¡Vamos a ver esa pareja de Chinchón! ¡Vito en izquierdo! ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡Cuella, cuella, cuella, cuella! ¡Ahí, whichever! ¡Vamos al canal! ¡Vamos al canal! ¡Vamos a ir a la policía! 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 ¡Diez segundos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡No, no, no!